La posibilidad de poder efectuar el abono de los trabajadores directamente por parte de la ciudad. La posibilidad de poder efectuar el abono de los trabajadores directamente. La posibilidad de poder efectuar el abono de los trabajadores directamente. El eurodiputado Jordi Cañas, que esta semana elevaba a la Comisión Europea, como les hemos venido contando, una queja por la restricción de Marruecos al pase de mercancías europeas por las fronteras terrestres, entre ellas la de Ceuta naturalmente, culpa directamente al Gobierno de España de no pedir asistencia a Bruselas para que intervenga en una situación que califica de chantaje y abuso por parte del país vecino y que afecta directamente a los ceutíes. El eurodiputado Jordi Cañas volvía a poner esta semana a Ceuta y Melilla en el foco de la Unión Europea, elevando a la Comisión una denuncia por el cierre marroquí de las fronteras de ambas ciudades a productos europeos. Marruecos tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea, el acuerdo de lo mediterráneo, que incumple flagrantemente y permanentemente cuando bloquea, cuando cierra unilateralmente las fronteras, cuando bloquea el tránsito de personas o cuando bloquea, como bloquea ahora, el tránsito de mercancías. Unos incumplimientos por parte del Gobierno de Marruecos que persiguen, según el eurodiputado, un doble objetivo. No solo como una estrategia política que tiene como objeto, como todos conocemos, el alcanzar algún día la soberanía sobre estos trayectorios españoles y europeos, sino también, además, potenciar el desarrollo económico de sus ciudades en el norte de África. Una situación que, asegura, no debería ser tolerada por el Gobierno de España y urge una intervención directa del conjunto de la Unión Europea, competente en materia comercial. El Gobierno de España decide seguir llevándolo a un debate estrictamente bilateral, donde hace permanentes concesiones a Marruecos y lo que obtiene a cambio es permanentes provocaciones, permanentes abusos y eso no es un tema que sea político, es un tema que sea económico, que acaba afectando a los ciudadanos de Ceuta y de Melilla y es un tejido económico. Ante la inactividad del Gobierno de Sánchez, Cañas pretende iniciar el proceso que lleve a la Comisión Europea a posicionarse al respecto y presionar a Marruecos. Que es un tema de soberanía, que es un tema de un Estado que está presionando, que está aislando, que está asfixiando, que está asediando, bloqueando dos ciudades españolas y, por lo tanto, está haciéndolo sobre Europa. ¿Sabes que el Parlamento Europeo dijeron que Ceuta y Melilla eran frontera de la Unión Europea? ¿Y cómo es posible que ese Estado no nos pida ayuda? Una reivindicación de presión que hace extensiva a los ceutíes y melillenses. Y si esas decisiones unas a otras el Gobierno de España, porque sigue preso y del chantaje marroquí, pues lo que tienen que hacer es los ciudadanos de Ceuta y Melilla exigirlo, pedirlo y hacer que se consiga. Precisamente para combatir esa pérdida de dinamismo, el Gobierno Central presentaba este mes el Plan Estratégico para Ceuta, un plan que para el eurodiputado no es más que un parche. No es suficiente, es un parche. Porque el verdadero cambio estratégico es cambiar las relaciones globales que tiene Ceuta y Melilla con el entamado institucional europeo. Repito, siempre manteniendo y respetando su singularidad fiscal. Un futuro, el de Ceuta, que para Cañas pasa por su integración en Europa y que se reflejará en un segundo informe que verá la luz en los primeros meses del próximo año. El servicio de limpieza del ICD perteneciente a la empresa Hércules ha suspendido la huelga que comenzó el pasado 15 de octubre. Los trabajadores han decidido esto como un gesto de buena voluntad con la Administración autonómica, suspender, como decimos temporalmente, la huelga, otorgándoles un voto de confianza y un tiempo prudencial para que se reestablezcan sus derechos, a vida cuenta de que la ciudad va a penalizar a la empresa por sus reiterados incumplimientos frente al pago de las nóminas a la plantilla. Por tanto, retomarán su actividad laboral a partir del lunes. Y el ejecutivo de la ciudad estudia la fórmula para abonar de forma directa el dinero que se les adeuda a estos trabajadores de la empresa Hércules. Una empresa que va a sufrir dos procedimientos de imposición de penalidad que le van a suponer una minoración total del 15% del contrato. Se ha iniciado, por ejemplo, en lo que corresponde al ICD, pues un procedimiento de imposición de penalidad, que es en concreto un 10% del contrato, y también por la falta de abono del salario a los trabajadores, y también otro procedimiento de penalidad por la falta de prestación del servicio. En este caso, se estipula en un 5% de la cuantía de la concesión. Y también se está analizando, se está analizando también por parte de los servicios técnicos correspondientes, la posibilidad de poder efectuar el abono de los trabajadores directamente por parte de la ciudad. El Comité de Empresa de las Brigadas Verdes se ha reunido esta mañana con la ciudad para tratar la posible integración de la plantilla en la empresa Traxa. Una integración que los trabajadores ya rechazaron en el año 2019, aspirando a formar parte de Obimace. A partir del lunes se les informará y el viernes máximo la decisión debe estar tomada. Obimace lo preferimos todo el mundo. Esa es nuestra primera petición de los compañeros que hemos estado reunidos con ellos es trasladarle, que hay un compromiso por parte de la ciudad de integrarnos en Obimace, teniendo también el precedente ahora de los trabajadores de autobuses que se han integrado en Anjibesesa. Pero ellos no han trasladado los motivos por qué no Obimace y si Traxa y de la misma forma trasladárselo a los compañeros y ellos nos cuentan que son temas jurídicos y de ahí se plantan ellos, la idea de ellos es Traxa y de ahí no se mueven. Por lo tanto, el lunes, a partir del lunes, pasar trajo por trajo, trabajador por trabajador, trasladarle toda la información y en definitiva la decisión va a ser de ellos. Y la CGT rechaza que las brigadas verdes pasen a Traxa y propone la integración de la plantilla en Obimace. Desde este sindicato se considera que es el momento óptimo para abordar la integración de las brigadas verdes en dicha empresa pública. Con esta inclusión en Obimace se paliaría la falta de personal endémica que, según el sindicato, sufren estas brigadas y se aumentarían las cargas de trabajo garantizando su futuro como empresa pública. Desde el CESIFS quieren conocer si corre peligro la integridad física del personal del Centro del Mayor y sus talleres, que se ubican, en el mismo lugar que la Unión de Trabajo Social del Centro. Y es que el sindicato recuerda que si Asuntos Sociales consideró en su día que no podía garantizar la seguridad de los empleados de esta unidad y la cerró, tampoco podrá garantizarse la de las personas que acuden al mismo edificio. Por parte del Gobierno, se responde al sindicato CESIF que el Centro del Mayor cuenta con un sistema de control de acceso por lo que no hay que preocuparse por la seguridad de las personas que trabajan y hacen uso de sus instalaciones. En cuanto al Centro del Mayor, tenemos que decirle que ahí está dotado con un sistema de control de acceso, con personal en Givicesa y no nos cuesta ningún tipo de incidencia y, por tanto, está funcionando sin más. En cuanto a la UTS, ya se dio cuenta que por un incidente concreto en ese momento se determinó y se decidió cerrar de manera temporal para buscar una solución en la que está inmersa la consejería correspondiente. ...por esta inflación. ...Federal General de Comisiones Obregas, Unai Sordo, visitará Ceuta el 16 de noviembre. Unai Sordo compartirá un desayuno con los medios de comunicación y se reunirá con los delegados de su sindicato, así como con el presidente de la ciudad y el delegado del Gobierno. ...de los precios energéticos... Ya ha sido detenido por la Policía Nacional el joven autor del incendio que tenía lugar en el interior del aparcamiento de la Gran Vía esta semana. Los daños ascendieron a 80.000 euros. Hay que decir que son ya 80 los detenidos dentro del plan específico desarrollado por la Policía Nacional para el esclarecimiento y erradicación de los delitos de daños e incendios en la vía pública. La Policía Nacional ha detenido también al autor de un delito de daños en un salón de juegos. Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, cuando el detenido golpeó una de las máquinas rompiendo la pantalla táctil. Los daños ocasionados tienen una cuantía de más de 600.000 euros. Y el próximo día 17 se va a presentar en Madrid un importante foro sobre el puerto de nuestra ciudad. Bajo el nombre Ceuta por Forum, los objetivos son los de poner en valor el puerto ceutí, sus prestaciones, instalaciones y las empresas que prestan servicios portuarios. Un escaparate mediante el que promocionar una oferta que va íntimamente ligada al desarrollo económico de la ciudad. Este foro es consecuencia del protocolo de colaboración que hace unos ocho meses firmaron la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio con un claro objetivo, la comercialización de los servicios y empresas dedicadas a la actividad portuaria. El foro va a ser presentado en Madrid el próximo día 17 con la presencia de hasta 15 empresas de la ciudad. 15 empresas que van a poder reunirse con otras 60, 65 empresas, empresas empresarios del sector nacional e internacional. Se trata de eso, de poner en valor los servicios que prestan las empresas que conforman la estructura comercial del puerto ceutí. Tenemos unas empresas en nuestra ciudad que dan un servicio extraordinario a muy buen precio en un sitio estratégico y tiene la posibilidad de dar búnker a barcos medianos entre 2.000 y 5.000 toneladas atracados y a buques de grandes toneladas a través de la Gavarra, en Bahía. Ceuta Port Forum desarrollará distintos apartados como el de la potenciación y desarrollo del propio puerto, así como el de las ventajas fiscales del régimen especial de Ceuta, naturalmente, de cara a atraer inversión exterior. Y sobre todo ese marco de bonificaciones que hoy en día también tenemos en las autoridades portuarias que hemos trabajado, que hemos incluido dentro de nuestros planes de empresas para incentivarnos esa captación y fidelizar a las empresas que vengan o las que estén ya ubicadas en la ciudad de Ceuta. También se promocionarán las instalaciones y servicios que se prestan en una actividad de indudable valor estratégico, el bánkering. Por primera vez en Ceuta se empiezan a impartir cursos de formación marítima homologados por la Dirección General de Marina Mercante. Se trata de cursos que permitirán la inserción laboral en este sector, tanto en España como en otros países. Estos cursos van dirigidos a mayores de 18 años con interés en trabajar en el sector marítimo, tanto en España como en el extranjero, ya que están homologados por la Dirección General de la Marina Mercante. Por el PAC Ferry, que son tres cursos, formación básica en seguridad, buques de pasaje y protección marítima, que es el que estamos dando hoy, para que ya los alumnos tengan esa posibilidad de entrar en bolsas de trabajo, en el caso de Ceuta, en las navieras, en las tres navieras con las que trabaja la ciudad. Los grupos son reducidos de entre 6 y 10 personas y su fin es la inserción laboral en puertos, navieras y cruceros, entre otros. La diputada por Ceuta ha calificado de desidia la actitud del Ministerio del Interior con respecto a la prisión de Fuerte Mendizábal. Según Teresa López, el Gobierno Central no tiene voluntad por reforzarla y recuerda que los módulos anunciados no se han abierto y que los funcionarios de prisiones están, a su entender, abandonados. El MDIC ha denunciado que a arcos quebrados no llegue el servicio de limpieza viaria de la ciudad y la falta total de asfaltado, así como de alcantarillado y de arquetas. Unas quejas vecinales que han recogido en una visita realizada a la barriada para la que exigen un acondicionamiento urgente. José Juan Romero ha confirmado que han dado ya de baja en el equipo a Camacho y Castro para poder inscribir en la competición ya a Elías Pérez y Rodri, que estarán disponibles para el partido contra el Utrera. La intención con David Castro es que salga cedido, se recupere de su lesión y regrese al club en un futuro. La situación ya ha sido, evidentemente, ya tienen, los dos tienen licencia y el club, bueno, me imagino que la semana que viene pues ya habrá un acto de presentación de los futbolistas y, bueno, hemos decidido que David Castro y Pito Camacho pues son los futbolistas que, bueno, como ya todo el mundo sabe que causan bajas, Pito está desvinculado del club, en muy buena sintonía, sin ningún tipo de problema y David pues lo mismo, pero sigue vinculado al club porque probablemente la intención del club es que salga cedido para que, bueno, se recupere bien de su lesión, vuelva a coger el tono, se active, porque si David quiere volver y está, pues siempre todavía le queda fútbol, ¿no? Pues el entrenador de la agrupación deportiva Ceuta ha felicitado este viernes a la directiva del club por adelantarse en la incorporación de Elías Pérez y Rodri y le ha querido mandar un recado a los nuevos. Bueno, son dos futbolistas que el mercado no daba la posibilidad ahora, que el club ha estado rápido, ha actuado con celeridad, creo que si hubiéramos esperado a lo mejor más adelante hubiera sido más complicado que estos futbolistas hubieran venido y es de felicitar la labor del presidente y el director deportivo porque, bueno, han hecho dos refuerzos, creo, y ojalá sea así de nivel. Bueno, yo nunca te puedo decir si vienen para hacer titulares nadie porque eso no... Para mí los titulares son los 24 y tendrán que ganárselos y cada entrenamiento y cada partido. Bueno, tampoco llevan dos días. Estado físico, evidentemente, son dos profesionales como la copa de un pino, vienen de peso y de todo espectacular. Elías hasta hace dos meses estaba absolutamente activo y Rodri es verdad que lleva algún tiempo más inactivo, pero bueno, estaba entrenando. Son, como digo, son élite, ¿no? Y no pierden las formas, tienen sus entrenadores personales. Esta tarde noche, el Casino de Ceuta va a acoger el pesaje de los luchadores de la cuarta edición del Aguaro Esparta. El sábado tendrá lugar los combates en el Polideportivo Antonio Campamor. A las 9 horas, la competición amateur con más de 70 jóvenes participantes de la ciudad. Y a partir de las 5 de la tarde, la velada profesional con luchadores de primer nivel en la que se pondrá en juego el título internacional y el nacional global. Todavía hay entradas disponibles que se pueden adquirir en el gimnasio Spartan Gym. Mañana, pues tenemos el... Pues la mañana contamos con el Open Amateur, donde van a participar más de 70 niños de nuestra escuela, del Spartan Gym. Y van a haber combates de diferentes edades, modalidades y eso va a hacer lo que haga la apertura ya del gran día, ¿no?, del evento nuestro. Una vez ya que finalice, esperamos más o menos el mediodía, pues por la tarde ya se procederá al reconocimiento médico. A las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde comienza ya la gala, donde este año, pues, contamos con ocho combates, dos de boceo, que por primera vez en Ceuta vamos a celebrar dos combates de boceo y se van a ver tres títulos en juego. Y resaltar también el que este año el 80% del cartel sea gente de Ceuta. Cuando empezamos en esta andadura hace cuatro o cinco años no había ningún luchador de Ceuta. Y a día de hoy nos ha servido de que la escuela, desde pequeñito, tenga un aliciente y a día de hoy puedan saltar a un escaparate internacional en su propia ciudad. Vamos ya con la previsión del tiempo para los próximos días. La jornada de este viernes se caracteriza por cielos cubiertos que podrían dejar alguna llovizna a última hora. Sopla viento de levante con cierta intensidad. Las temperaturas no experimentan grandes cambios. El sábado mejorará la situación notablemente. La nubosidad irá disminuyendo durante la mañana para dejar grandes claros el resto del día. Las temperaturas apenas sufren modificación, la mínima ascenderá ligeramente. La Casa de la Juventud ha sido distinguida con el duodécimo reconocimiento a la lucha contra la violencia de género. Violencia de género, que es el tema que ha valorado el jurado, que ha premiado así el esfuerzo que realiza esta entidad para impulsar la igualdad de género y combatir la violencia machista entre los jóvenes. El galardón se entregará el próximo 25 de este mes, Día Internacional contra la Violencia de Género, en un acto conjunto con la delegación del Gobierno. Es todo de momento. A las ocho y media vuelven las noticias a la antena de la televisión pública. Pase buena tarde. Adiós. Adiós.